En una tarde temprada fue brotando la emoción en su esplendor Anciendo calidez junto al fuego, leña y vino y un cálido ardor Entre risas y cuentos compartidos, la charla se extendió con gran fervor Música en la piel, alma que hondera, se elevó al cielo este cantor El fuego danzaba en alegría, su danza encendía el corazón Bajo el manto de estrellas y armonía, nuestra unión componía una canción Las prazas brillaban esta tarde, volvadas de magia y poesía Y entre risas, café y melancolía, forjamos recuerdos en eterna unión Las risas se elevaban como un canto, bajo la luna que se alzaba en las alturas La vida se pintaba con colores, en esta tarde de risas y ternura Que perdure el encanto de este día, que las brazas sigan vivas en poesía En el corazón esa tarde será guía del camino por andar en esta vida El fuego danzaba en alegría, su danza encendía el corazón Bajo el manto de estrellas y armonía, nuestra unión componía una canción Las prazas brillaban esa tarde, volvadas de magia y poesía Y entre risas, café y melancolía, forjamos recuerdos en eterna unión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!